El tablero con Fray Nelson Yo le voy a resumir el problema del que trata este programa de la siguiente manera Hay gente que quiere quitarle los milagros al Evangelio Quieren reducir a Cristo a una buena persona Que simplemente vino a esta tierra a recordarnos que había que ser buena gente, solidarios y justos Entonces hay unos que quieren quitarle los milagros al Evangelio Y hay otros en cambio que quieren inyectarle a la fuerza milagros a la vida De modo que todo sea extraño, repleto de demonios, repleto de visiones, repleto de ángeles Son como dos extremos Unos quieren que todo sea ordinario y que no haya ni un solo milagro Y otros quieren que todo sea extraordinario y todo se resuelva por intervención divina Entre esos dos extremos que fácilmente se vuelven fanáticos ¿Cuál es la verdad católica? ¿Cuál es el verdadero equilibrio en esta materia? Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina En la clase de hoy, lo ordinario y lo extraordinario Amigos, hay dos cosas que no se pueden negar cuando abrimos los Evangelios Primera, que donde Cristo se hace presente hay cosas maravillosas que suceden Esas cosas maravillosas las solemos llamar milagros Pero aquí viene el segundo punto Donde Cristo se hace presente El poder de las tinieblas queda desenmascarado y se ve obligado a mostrarse Hay muchas personas Y esto lo digo casi con ternura Hay muchas personas que tratan de quitarle lo extraordinario, lo milagroso al Evangelio Tal vez piensan que si se le quitan unos cuantos milagros al Evangelio Va a resultar mucho más admisible, mucho más fácil de admitir Por aquellas personas que tienen una mentalidad muy científica Una mentalidad que es escéptica y que desconfía de relatos a los que considera mágicos O relatos falsos O simplemente invenciones Entonces hay sacerdotes, hay teólogos Que incluso con buena voluntad Pretenden negar unos cuantos milagros Como quien dice Si los Evangelios cuentan unos 85 milagros Esta gente trata de que ese número sea menos O sea dejemos por ahí Siquiera unos Que no sean 85 Sino solo 5 Y ellos creen que quitándole milagros al Evangelio Le están haciendo un favor al Evangelio Quitando lo extraordinario Están volviendo al Evangelio Mucho más humano Mucho más cercano Mucho más accesible Esa empresa Ese propósito de quitarle milagros al Evangelio Ha fracasado por punta y punta En primer lugar Quitarle milagros al Evangelio falla Porque si tú le vas a quitar todos los milagros Entonces lo que te queda al final Es tan supremamente Diluido Y tan supremamente inocuo Que es inútil y se puede desechar Quitando todo lo extraordinario del Evangelio Tienes que quitar la concepción virginal Tienes que quitar el nacimiento Que fue también milagroso Tienes que quitar por supuesto Las curaciones Tienes que quitar los exorcismos Tienes que quitar Lo que aconteció por ejemplo Cuando el murió Que se rasgó el templo Y todo ese tipo de cosas Tienes que quitar la resurrección Y entonces De mil maneras Y con mil bocas La escritura te grita Que así no es San Pablo dice por ejemplo Si Cristo no resucitó Vana es nuestra fe Pero entonces Hay algunos que dicen Que todo está en Reinterpretar Reinterpretar los milagros Es decir En realidad no hay milagros Pero la gente de ese tiempo Creía que había milagros Y hacen unos malabarismos mentales Para explicar Como Si por ejemplo Un ciego de nacimiento se curó Pues no fue así En realidad no era ciego de nacimiento Y terminan negando La palabra de Dios Y la multiplicación De los panes No hubo multiplicación Quitemos ese Para que no sean 85 milagros Sino que sean Un poquito menos Entonces por lo menos La multiplicación De los panes En realidad fue El milagro Del compartir La gente Empezó a compartir Que más milagro Que compartir Que más milagro Que salir del egoísmo Y no fue que Lázaro Saliera de la tumba Sino que Lázaro Por ejemplo Era una persona Viciosa O egoísta Y entonces Lázaro Salió del pecado Y entonces Esa era su tumba Y que más milagro Que salir del pecado Que más resurrección Quiere usted Y hay gente Que cree Que con esa Reinterpretación Y con esos juegos mentales Están haciendo accesible Están haciendo accesible El evangelio No funciona En primer lugar Porque lo que te queda Al final de ese proceso De mutilación Y ojo la palabra Que estoy utilizando Mutilación Porque eso es Lo que te queda Los muñones De evangelio Que te quedan Después de mutilarlo Todo Realmente No le dicen nada A nadie Lo único que queda Es un mensaje De portémonos bien Seamos buenas personas Y hay incluso Algunos Que han llamado A esa manera De pensar El famoso Buenismo El buenismo Reducir el evangelio A un buenismo Y buenismo Es eso de No se llama La clase hermano No se llama La clase Pórtese bien Es decir Que Jesús En realidad Vino a este mundo Y Jesús murió En la cruz Para eso Para mostrarnos Que había que ser Solidarios Que había que ser Buenas personas Que había que tratar A los demás Con equidad Y con justicia Como lo han dicho Los códigos Como lo han dicho Las grandes aspiraciones Legales De todas las naciones Y los imperios A lo largo de los siglos Pero uno dice En primer lugar Para eso No se necesitaba Cristo En segundo lugar Para eso Tampoco se necesitaba La Biblia Porque ya lo teníamos En el código De Amurabi Ya lo teníamos En la ley De doce tablas Que rigió Durante tanto tiempo A los romanos Es decir Esos preceptos Universalísimos Que se condensan Finalmente En Haz el bien Y no hagas el mal O también este otro No hagas a los demás Lo que no quieres Que te hagan a ti mismo Esos preceptos Universalísimos Ya han existido Desde que la humanidad Existe prácticamente Y para eso No se necesitaba Cristo Entonces Los que entran En ese proceso Salvaje De mutilar El evangelio Tratando de quitarle Todo lo extraordinario De manera que quede Una cosa Entre comillas Accesible No se dan cuenta Que el El muñón Ensangrentado Que dejan No sirve para nada Porque no se necesita Porque en realidad Ese Cristo Que ellos están presentando No se necesita No sirve para nada Cristo sería únicamente Un ejemplo Un ejemplo Una especie de ejemplo A la manera De un general Que entra en la batalla Y le da ejemplo A todos los soldados O a la manera De un filántropo Que reparte buena parte De su fortuna Y entonces Le da un ejemplo A los demás empresarios Es decir Cristo sería un ejemplo Pero la Biblia No dice que Cristo Sea solamente un ejemplo Y la Biblia No dice Que Cristo Cristo nos haya dado Únicamente ejemplo Cristo nos dio Algo más que ejemplo Cristo nos dio Espíritu Cristo nos dio gracia Y por eso nosotros Aquí en Cristovisión Dedicamos todo un programa Oiga Todo un programa Lo dedicamos Simplemente A comentar Por qué necesitamos El espíritu Es decir Por qué la ley de Moisés Y por extensión Las demás expresiones legales Como el código de Amurabio Como las doce tablas De los romanos No son suficientes Porque el problema Dicho de manera corta Está en el corazón humano Y al corazón humano No le da la gana De ser bueno Porque encuentra Muchas ventajas En el pecado Porque encuentra Muchas ventajas En obrar mal Y el único Que nos saca De esa crisis Es el regalo Del don del espíritu Y ese regalo Es el que teológicamente Recibe el nombre De gracia Para ser más precisos Gracia creada La gracia Cuando acontece En la criatura La gracia creada Es la única Que verdaderamente Nos saca de ahí Y este es el mensaje Del Nuevo Testamento Entonces El buenismo El famoso buenismo No sirve de nada Porque el buenismo Es como una serpiente Que se traga la cola El buenismo Es como el tonto Que se disparó Al pie Se disparó A su propio pie Y se inutilizó A sí mismo El buenismo El buenismo Es un acto De suicidio Teológico No sé cómo decirlo Con mayor claridad Entonces ¿Qué podemos pensar De los milagros? Podemos pensar Que efectivamente Dios No solamente hizo Sino que hace Prodigios y milagros Y esos prodigios Y milagros No son para que nosotros Nos quedemos Adorando lo extraordinario Ni para que nosotros Nos quedemos Simplemente fascinados En el poder Esos señales Y prodigios Tienen un carácter De signo Como muy bien Los llama El evangelista San Juan San Juan No utiliza La palabra Milagro San Juan Utiliza la palabra Signo Que en griego Se dice Semeion Y San Juan Nos está diciendo Que a través De esos milagros Es decir A través De esos signos Lo que hace Dios Es tres cosas Dios en primer lugar Nos saca Del marco De nuestra Finitud De criaturas Y del marco De nuestros Intereses Chiquitos Y del marco De nuestro Poder limitado Los milagros Nos sacan De ahí Cuando una persona Por ejemplo Tiene una lepra Y Jesús Con una sola Palabra Cura Esa persona De esa lepra Está mostrando Más allá De lo que tú Puedes Hay uno Que puede En segundo lugar Los milagros Son Maravillosas Manifestaciones De ternura De misericordia De amor Que caso Impresionante Por ejemplo Cuando Jesús Resucita Al hijo De la viuda De Naín Todos esos Del buenismo Todos esos Que se llaman Teólogos Y que están Tratando De mutilarle Milagros Al evangelio Que van a decir De ese texto Por Dios Ahora que van a decir Que el niño En realidad Tenía una crisis Respiratoria Que el niño Era asmático Y que el niño Entonces parecía Muerto Pero no estaba Muerto Es decir Es ridículo En ese En ese pasaje Y en muchísimos Otros Se ve que el motor De los milagros Es el amor Y por eso Los milagros Son señales De un poder Que supera Nuestro poder Son señales De un amor Que supera Nuestra necesidad Y en tercer lugar Y esta es la parte Tal vez más nueva Para muchos Los milagros Son señales Del reino De Dios Dios Llega Dios viene Con poder Dios instaura Con poder Su reinado Entre nosotros Y esa soberanía Es que los milagros Hablan de soberanía Como muy bien Explicaba El Papa Benedicto En una de sus enseñanzas Mira Los que pretenden Negar milagros Le quieren Hurtar A Dios Una parte De la creación Es como decirle A Dios Que el no tiene Derecho a obrar En el universo Material Como que El universo Material O las leyes Del universo Material Se imponen Por encima De Dios Pues no señor Los milagros Son señales De que Dios Dios El señor Reina Son señales Del reino De Dios Pero hay algo Más maravilloso Todavía Y es que estos milagros Que son señales De su poder Que son señales De su amor Y que son señales De su reino También suceden A través de nosotros Y eso es lo propio De la predicación Del evangelio Como están hechos De los apóstoles Y eso es lo propio De los carismas Benditos Que nos da El Espíritu Santo En ese sentido Está claro Que todos estamos Llamados A ser verdaderos Carismáticos Sobre eso Comentaremos Un poco más En unos minutos Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Amigos queridos Estamos terminando Felizmente Es bondad De Dios Vamos terminando Nuestra séptima temporada Que ha estado Dedicada Al espíritu A la vida espiritual Fundamentos De teología espiritual Nuestra octava temporada Cómo debería orientarse Cuáles son tus sugerencias Cuáles son tus preguntas Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Es aquí Donde tienes Que enviarnos Tus preguntas Comentarios Sugerencias Tus voces De ánimo Aquí A esta dirección Si además Deseas Recibir Formación Católica Todos los Santos Días En tu correo Electrónico Tenemos esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Escribes esta dirección Para recibir formación Todos los días Y Al tablero Con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Para darnos tus sugerencias Preguntas Comentarios Críticas Constructivas Sobre este programa Que Dios te bendiga Buenas Padre Por internet He conocido su programa Al tablero Con Fray Nelson Me ha servido mucho Pues en mi parroca Estoy asistiendo Al curso bíblico Y quiero cada día Conocer mejor La palabra Para ser obediente A ella Un abrazo Padre Tengo una duda Si nuestro Señor Dejó los sacramentos ¿Qué pasa con quien No los aplica? En los pocos programas Que veo Aprendo mucho Gracias Padre Suele suceder En muchas cosas En esta vida Que se cumple El dicho Que le gustaba Al filósofo Aristóteles La virtud Está en el medio Hay gente Que quiere quitarle Todo lo extraordinario A la Biblia No hay milagros No hay exorcismos Nada de eso Quite todo eso Es decir Quieren reducir La Biblia A un manual De conducta A veces Un manual De conducta Social A veces Un manual De conducta Personal O también Hay personas Que incluso Creen que la Biblia Si habla de milagros Y si habla de cosas Extraordinarias Pero cuando luego Se van a referir A la vida cristiana Entonces pone La vida cristiana Como completamente Desnuda Y separada De todo eso Es decir Como que En la vida cristiana Tu vida O mi vida Lo extraordinario No debería suceder No debería suceder Yo he conocido Sacerdotes Que creen Firmemente En los milagros Que están en la Biblia Y creen Firmemente En los exorcismos Que están en la Biblia Pero a la hora De hacer una dirección Espiritual El criterio De ellos Es que ya Hoy por hoy No hay nada Extraordinario Es decir Ya hoy Lo que sean Carismas Lo que sean Visiones Lo que sean Sanaciones No, 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 no A mi no me venga Con esas historias De sueños Visiones Y gente Que da mensajes Y milagros Y que el uno Se paró Y que el otro Se sentó A mi no me venga Con esas historias Simplemente La vida cristiana Es ser una persona De bien Es hacer bien Las oraciones Es decir Quieren reducir La vida cristiana Hasta con buena intención Quieren reducir La vida cristiana Únicamente A moral Y piedad Entonces yo voy a escribir Esas dos palabras aquí Únicamente Moral Y piedad Es decir Ser cristiano Es tener Unas prácticas Piadosas Ser fiel a ellas Y ser una persona Que se porta bien Eso es La vida cristiana Los otros O sea Los que me referí En la primera sección De este programa Los otros Los que niegan Todos los milagros Quieren reducir La vida cristiana A lo que hemos llamado Otras dos palabras Pero estas son más largas Y son más feas Una es el famoso Buenismo El buenismo Es que Cristo Vino únicamente A darnos palmaditas En la espalda Y a decir Ey chicos Portaos bien Haced las cosas bien Nos maltratéis Unos a otros Sed bastante solidarios Y ya con eso basta Ya con eso sigue Marchando el mundo Ese es el buenismo El buenismo Desconoce la obra Del espíritu Y desconoce La obra de la gracia O reduce Toda la obra De la gracia Y del espíritu A que nosotros Seamos buenas personas Muy solidarias Y muy atentas A las demandas De justicia social Y junto con el buenismo Entonces está otra Palabra horrible Que se llama Cientificismo Y el cientificismo Es que tenemos Todos Que rendirle Pleitesía A la ciencia Si la ciencia Dice que no hay milagros Quiere decir Que no hay milagros Porque la ciencia Es la ciencia Y la ciencia Es la única Que sabe Entonces hay una Idolatría De la ciencia moderna Y hay un buenismo moral Fíjate que Son dos extremos Esto suele ser Esto suele darse En algunos De los que la gente Llama de izquierda Gente de izquierda Y esto suele darse En algunos De los que la gente Llama de derecha Reducir el cristianismo A moral y piedad O reducir el cristianismo A un buenismo Y un cientificismo Pero estos dos elementos Que he mencionado Están ambos A un extremo Que es el extremo De la eliminación De lo extraordinario Es decir La eliminación De la vida real Y de la presencia real De los carismas Del espíritu En el hoy de la iglesia Carismas del espíritu Incluyendo profecía Incluyendo milagros Incluyendo el don De lenguas Bien entendido Que hay mucha confusión Con el don de lenguas Incluyendo por supuesto El don de esa fe poderosa Que vence todos los obstáculos Incluyendo también Los ministerios De sanación Y de liberación Entonces todo eso Queda al margen En estos dos extremos Que estos son dos extremos Que hasta cierto punto Se juntan En estos dos extremos Lo que se está negando Es que existan cosas Extraordinarias Aquí vamos a ver Si podemos escribir Extraordinario Es lo extraordinario Lo que desaparece En este esquema Eso no existe Nos vamos a dedicar Simplemente a ser Personas rectas Personas honradas Que más milagro Que ser una persona Recta Una persona correcta Una persona honrada Una persona sana Y la piedad Moral y piedad Y estos otros que dicen Que Cristo Pues en realidad No hizo ningún milagro Sino que todas esas Son las fábulas De una gente Que no sabía nada De ciencia Por eso el buenismo Va unido al cientificismo Buenismo y cientificismo Van supremamente unidos Y en que se parecen Esos dos Que están negando Lo extraordinario Pero entonces Resulta que hay Otro extremo Y en el otro extremo Están las personas Que pretenden negar Lo ordinario Es decir Pretenden negar Lo que el concilio Vaticano segundo Llamó La bien entendida Autonomía De las realidades Terrenas Entonces no quieren Saber nada Por ejemplo De aquellas causas Que son causas Naturales Por ejemplo Dentro de esas Causas naturales Puede haber razones Por las que las personas Tienen tales O cuales comportamientos Entonces todo Todo se quiere Atribuir inmediatamente O a los ángeles O a los demonios O al espíritu Y entonces Se quiere elevar Toda la vida De la naturaleza Al orden De la sobrenaturaleza Fíjate que estos En realidad Quieren cancelar Todo lo que es Sobrenatural De un modo Más disimulado De un modo Más descarado Quieren cancelar Todo lo sobrenatural Es decir Lo sobrenatural es Únicamente Que yo admita El misterio De los sacramentos Y que yo obedezca Que yo obedezca A los sacramentos Eso es lo único Yo tengo que hacer caso Estos son los sacramentos Yo vivo los sacramentos Si a mí me dicen Que ahí está Jesús En la hostia Yo me postro Yo vivo la eucaristía Porque ahí me dicen Y eso es lo único Sobrenatural Que admiten Y estos otros Del buenismo Y cientificismo Ni siquiera eso Para ellos Todo es símbolo Para ellos Todo es antropología Para ellos Todo es el supremo juez Lo que diga El supremo juez De la ciencia Porque como conocimiento científico Como el conocimiento científico Según ellos No hay nada No hay nada más Los otros Quieren cancelar Lo ordinario Por eso voy a tratar De escribir aquí La palabra ordinario Y estos quieren cancelar Lo ordinario Y por qué lo quieren cancelar Porque entonces Todo quieren que se vuelva Demonios Todo quieren que se vuelva Revelaciones Y esta es una Esta es una especie De plaga Que se ha dado Muchas veces Ojo con eso Esto se ha dado Muchas veces En la iglesia Hay gente que cree Que esa abundancia De mensajes Por ejemplo Mensajes de la virgen Mensajes del arcángel San Rafael Y hay personas Que entonces van tomando La pose Propiamente De los espiritistas Ojo Ojo y cuidado Con esto por favor Que con muy buena intención Hay gente que se equivoca Y entonces Todos se les vuelven Mensajes Y según ellos Esos mensajes Son como cosas Que vienen directamente Del cielo Es decir Como que el canal El instrumento Simplemente recibe El dictado Y lo pronuncia Más o menos Como los parlantes Que en algunos países Llaman las bocinas Los parlantes Un parlante Recibe el impulso Eléctrico Y da la voz Recibe el impulso Y da la voz Pero el parlante En que en rigor El secretario De Dios A mí no me pueden decir Yo simplemente Yo simplemente Oculto su nombre Nada Pero como el que lo manda Después del Papa Se llaman instrumentos La verdad Llegar a mi Señor No nos apresuremos Que el sea nuestra bendición Que el sea nuestra alegría Que el sea nuestra verdadera prudencia Amén Al tablero Con Fray Nelson